¿Qué tal profesores de la red pedagógica de la Casa de la Literatura? Quiero mostrarles la edición que vamos a presentar este martes 16 de julio a las 7 de la noche en nuestro auditorio de estos itinerarios de lectura para la escuela que están vinculados a nuestra exposición permanente de intensidad y altura de la literatura peruana. Un material que queremos ofrecerles a ustedes para poder trabajar en el aula con sus estudiantes y poder también aprovechar la visita que van a realizar o que realizan ustedes a nuestra exposición permanente. Simplemente quiero mostrarles la primera parte del libro porque la idea es que ustedes puedan venir a la presentación o en las visitas que realicen poder obtener un ejemplar de este libro y además también descargar la versión gratuita que va a estar en PDF en la página web al día siguiente de la presentación, es decir, el miércoles 17. El 16 de julio lo presentamos en el auditorio pero ya al día siguiente va a poder estar disponible la versión en línea y esta versión impresa a ustedes obtenerla cuando realicen las visitas o participen de las actividades que se van a realizar en torno a este libro. Simplemente les muestro la primera parte para no arruinar la sorpresa y puedan ustedes ver por sí mismos el material sobre los itinerarios de lectura, contarles aquí cómo es que surge este material y dice que un itinerario es la descripción del camino por seguir. En la Casa de la Literatura Peruana entendemos por itinerario lector las pautas u orientaciones que permiten planificar la formación lectora de una persona a lo largo de su vida y especialmente de su etapa escolar. Los presentes itinerarios de lectura de la exposición Intensia y Altura de Literatura Peruana, diferenciados por ciclos escolares, sugieren rutas posibles para leer en el aula. A partir de ellas cada docente podrá organizar rumbos más específicos de acuerdo al contexto de sus estudiantes. Con esos itinerarios queremos brindar herramientas para fomentar la lectura y profundizar el aprendizaje en nuestra literatura. Esperamos en ese sentido que contribuyan en las escuelas a la formación de ciudadanos críticos y sensibilizados por el arte de la palabra. Asimismo, deseamos que este material educativo sea un puente para acercar a este centro cultural, o sea, la Casa de la Literatura, a los estudiantes y docentes, nuestros visitantes más frecuentes, y a enriquecer sus experiencias literarias. El proyecto de elaborar este material educativo surgió paralelamente a la creación de nuestra exposición permanente, Intensidad y Altura de la Literatura Peruana. Desde el inicio, este se pensó como recurso didáctico generado desde el área de educación para desarrollar alternativas en la enseñanza de la literatura. Por ello, este material potencia y expande las experiencias que se generan en nuestra exposición. Sin embargo, está concebido de tal modo que puede ser usado antes y después de la visita a la exposición. Autónomamente, en el caso no se visite a la exposición, e incluso para interactuar con otros textos literarios. Este material educativo es producto de un largo proceso de diálogo y reflexión con múltiples actores. Por ello, queremos agradecer especialmente a Christel Best Urday, quien tuvo a su cargo la coordinación inicial del proyecto. También a Sarita Ramírez, profesora de la Institución Educativa Antonia Moreno de Cáceres. A Karen Coral, profesora de la Institución Educativa Pestalozzi e investigadora educativa. Y a César Reina, director de la Institución Educativa María Parado de Bellido, por sus valiosas sugerencias y comentarios. Simplemente quería mostrarles esta parte de los itinerarios de lectura para la escuela, simplemente para que vean un poco más del volumen de esta publicación que vamos a presentar este martes 16 de julio a las 7 de la noche en nuestro auditorio. Van a estar presentes uno de los editores, Jaime Vargas Luna, de esta publicación, junto a un especialista de la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana, para comentar el aporte que significa este libro que podrán ustedes tener consigo. Así que gracias y los esperamos en la presentación de estos itinerarios de lectura para la escuela.